Hola, te saluda el Dr. Galvez. Hoy te traigo un evento, un video muy impresionante, muy interesante. Vamos a hablar de esta maravilla, seguramente ya la conoces, es la famosa papaya. Su nombre científico es Carica papaya. Así es de que, estate atento, acompáñanos durante todo el video porque te vas a dar cuenta de las extraordinarias propiedades que tiene para nuestro organismo esta maravillosa fruta. Volviendo a esto, amigas y amigos, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a hablar, deseamos, de una fruta con unas propiedades, además de interesantes, muy variadas, con información obtenida en base a estudios científicos realizados en diferentes países. ¿Por qué aclaro esto? Porque no es algo que se me ocurrió a mí, no es una experiencia mía únicamente, sino que es información científica que hemos buscado alrededor del mundo en donde nos dan los beneficios de esta extraordinaria fruta. Y, obviamente, pues también la experiencia de uso a nivel personal y también con nuestros pacientes. Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like, suscríbete a nuestro canal para que puedas acceder a más de 1,400 videos que tenemos nosotros en nuestro canal para que te des gusto viendo ahí algo vas a encontrar que te ayude. Bien, antes, si deseas apoyarnos, puedes hacerte miembro de nuestro canal porque eso nos va a garantizar a nosotros, pues, seguir en este medio. Bien, volviendo entonces a esta maravillosa fruta o la famosa carica papaya, esta es una fruta ideal para combatir, además de la diabetes, previene enfermedades como las enfermedades cardíacas, reduce el riesgo de cáncer, entre otros muchos beneficios para nuestra salud. No dejes de anotar esto, de tomar en cuenta en qué nos beneficia. Mucho se ha recomendado precisamente para pacientes diabéticos y te vamos a decir por qué. Además de ser muy refrescante, muy sabrosa, esta extraordinaria fruta usualmente se consume como jugo en parte de los desayunos en muchos países. Esta fruta, además de esto, tiene efectos, digamos, antidiabéticos porque regula los niveles de glucosa en personas con diabetes tanto del tipo 1 como diabetes del tipo 2. Recuerde también que esta fruta es un alimento desintoxicante. ¿Qué significa eso? Que va a desintoxicar nuestro intestino, nuestro hígado y nuestros riñones. Pero básicamente lo que más vamos a sentir nosotros es la limpieza o la desintoxicación de nuestro tracto digestivo porque tiene una gran cantidad no solo de agua, sino de fibra y enzimas. Y esto pues le van a permitir a esta maravillosa fruta ayudarnos en nuestra salud. Sin embargo, tome en cuenta que esta extraordinaria fruta también tiene otros beneficios para nuestra salud, entre los que vamos a destacar, por ejemplo, que tiene un efecto antidiabético, decíamos, porque regula los niveles de glucosa en los dos tipos de diabetes más conocidos. Pero por si fuera poco, esta fruta además va a prevenir enfermedades cardíacas y reduce algunos tipos de cáncer en nuestro organismo. Fíjese, estimado amigo y amiga, que la papaya o carica papaya, que es un nombre científico, es originaria del sur de México y América Central. Tiene forma ovoide, como vemos acá, puede medir entre unos 15 hasta unos 40 centímetros, a veces mucho más, según el tipo de papaya. La especie siempre va a ser carica papaya. Tiene un color que puede variar entre lo que es amarillo, como este caso, y en color naranja también. Ahora, no se olvide de que esta fruta es bastante económica porque en el área de Centroamérica se produce bastante y además de eso la planta da bastantes frutos. Y eso pues beneficioso para nosotros porque la conseguimos en su época a un precio bastante accesible y se encuentra en muchos lugares. Para quienes tienen diabetes del tipo 2, déjeme decirle que la papaya mejora no solo los niveles de azúcar en sangre, sino también mejora la sensibilidad a la insulina, tal como lo explica en su estudio del 2022, dirigido por Jane Rebeca Roy y publicado en Antioxidants, una revista científica que se especializa en la investigación sobre antioxidantes. Recuerde que cuando nosotros hablamos de antioxidantes, generalmente los vamos a encontrar en gran cantidad en lo que son frutas y vegetales o verduras, en pocas palabras. Debido a que esta fruta tiene un bajo índice glucémico, es decir, que se trata de un alimento, de una fruta en este caso, que no eleva rápidamente los niveles de azúcar, lo que reduce la resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Hay dos tipos de alimentos. Unos que en cuanto uno se los ingiere, inmediatamente nos sube el azúcar en sangre o nos crea picos de glucosa, que en este caso pues sube el azúcar pero muy lentamente. Esto se debe principalmente no solo al alto contenido de fibra y agua, sino a elementos como los flavonoides, el licopeno, entre muchos otros principios activos que se encuentran dentro de este maravilloso vegetal. Fíjese también que en una investigación sobre los efectos antidiabéticos de la papaya publicada en International Journal of Nutrition Science, una revista sobre nutrición clínica y ciencia de la alimentación señala que esta fruta contiene antioxidantes como los flavonoides, que citábamos, los carotenoides, que tienen efectos anti-hiperglucemiantes. Es decir, van a reducir los niveles de azúcar o de glucosa en sangre, pues o azúcar, como se le quiera llamar. Ahora, fíjese usted que la papaya y las enfermedades cardíacas están relacionadas. ¿En qué sentido? Como tiene un antioxidante llamado licopeno, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas esta maravillosa fruta. Yo siempre recomiendo que consumamos vegetales, precisamente porque son los únicos que no solo nos nutren, sino que además nos van a ayudar a mantener una mejor salud. Y como decía un famoso de la antigüedad, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces decíamos que el licopeno reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, como el ataque o el derrame cerebral, de acuerdo a la Asociación Norteamericana del Corazón. Además, fíjese que su alto contenido de fibra que posee esta fruta, ayuda a reducir el nivel de colesterol, uno de los principales factores que originan, obviamente, lo que son las famosas enfermedades cardíacas. Cabe señalar que el licopeno, que es uno de los bioprincipios activos presentes en esta fruta, es un nutriente esencial que no puede ser producido por nuestro cuerpo y solo se obtiene a partir de lo que nosotros ingiramos. En este caso, la papaya, el tomate, entre otras frutas que contienen el licopeno, que nos va a ayudar a reducir los niveles de colesterol en sangre. Por lo tanto, comer papaya es una buena manera de promover la salud cardiovascular y a través de la nutrición. Pero no solo en estas enfermedades que he mencionado nos ayuda la papaya. También en el caso de colitis, cuando tenemos problemas de reflujo gastroesofágico, incluso en algunos casos se recomienda para algunos tipos de cáncer que vamos a ver a continuación. Las semillas de papaya. Fíjese bien que estamos hablando de las semillas. Ya no estamos hablando en sí de la fruta, sino que estamos hablando de una parte exclusiva de esta papaya. Y son las semillas. Tienen efectos anticancerígenos. Y eso no lo digo yo, no es a título personal, sino que en base a un estudio, por ejemplo, se comprobó que ayuda contra el cáncer de hígado y el cáncer de próstata. Según el estudio de 2023, dirigido por la científica Nadia Marous, publicado en BMS Complementary. ¿Qué es esto? Es una revista de medicina y terapias complementarias en donde pusieron en estudio los efectos anticancerígenos de esta maravillosa planta. Ahora, hay otro también estudio que se hizo de la pulpa de la papaya, en este caso la parte interna, que se dio a ratones que se hicieron diabéticos y al darles la pulpa, o sea, propiamente a lo que consumimos, se dieron cuenta que reducía los niveles de glucosa en sangre en el caso de los ratones. Otro factor importante para aquellas personas, por ejemplo, que desarrollan asma, es menor en personas que consumen algunos nutrientes como el betacaroteno presente en los alimentos, como la papaya, los albaricoques, el brócoli, el melón, la calabaza y las zanahorias. Para los asmáticos, ya saben, esta es una maravillosa fruta. Pero también tomemos en cuenta que la papaya contiene la famosa enzima llamada papaina, que ayuda a mejorar nuestra digestión, de hecho, a aligerarla. Se puede utilizar como ablandador de carne, además tiene un alto contenido de fibra y agua que ayudan a prevenir no solo el estreñimiento, sino que promueven la regularidad y la salud del tracto digestivo de nosotros. Recuerde entonces, estimado amigo y amiga, que esta extraordinaria fruta, pues aparte de que es bastante económica, debe usted garantizar de que esté en su vida diaria. Por lo menos en la época de consumo, en la época de cosecha, es importante buscarla. La recomendación nuestra siempre ha sido en el aspecto de nutrición, consuma los productos de temporada, por dos razones. Son los que nos da la naturaleza en ese momento, que responde a las necesidades de nuestro cuerpo y también por el hecho de que son más económicas y se encuentran en cualquier lugar, sobre todo en época de cosecha, decíamos. Las papayas son una excelente fuente de vitamina C. Imagínense, tiene de hecho más vitamina C que una naranja. Una papaya mediana tiene aproximadamente, como esta que tenemos acá, 120 calorías, 30 gramos de carbohidratos, incluidos 5 gramos de fibra y 18 gramos de azúcar. Pero también tiene 2 gramos de proteína. La papaya también va a ser una buena fuente para nosotros de folatos, vitamina A, magnesio, cobre, ácido pantoténico, fibra, entre otros. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, vitamina B, alfa y beta carotenos, luteína, ceaxantina, vitamina E, calcio, potasio, vitamina K y licopeno. El poderoso antioxidante más comúnmente asociado a los tomates. De hecho, el licopeno, que está presente también en esta maravillosa fruta, se ha descubierto que ayuda a tratar el cáncer de próstata. Muy bien, estimados amigos y amigas, si les gustó nuestro video, no dude ahí abajito, denle like. Compártelo en sus redes sociales porque usted sabe que tal vez a usted le ha servido o ahorita no lo necesita. Pero hay muchas personas que andan buscando cómo mejorar su salud, cómo sentirse y verse bien. Y qué mejor que conozcan las maravillosas propiedades de esta extraordinaria fruta para nosotros. Recuerde que nuestra medicina debe ser lo que comemos y lo que comemos debe ser nuestra medicina. Así es de que, estimados amigos y amigas, se despide de ustedes el Dr. Galvez. No se olvide darle like a nuestro video y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.